Señor, abre mis labios Y mi boca proclamó al avanza Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrada en su presencia con aclamaciones Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Sabed que el Señor es Dios Que nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aleluya El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Gloriosa aurora de este nuevo día Despierta en nuestras almas la alegría Deber a nuestros hijos santificados Vencidos de la muerte y el pecado De su vida de los siglos entero De cuantos vivirán en el que quiero Que entre la luz de tiernas claridades Gloriosa y a su infinita eternidad Corrente de la alegría Alcá de la gloria El grito jubiloso de Aleluya Los hombres y los pueblos lo repitan Sus vidas en el Cristo resucitan En el Cristo resucitado en tus hermanos Alcá de nuestras manos en tus manos Con tu ser encabezas en nuestras vidas Por ciendas de vivir y arrendimidas Recibe el Padre Santo la oranza Del pueblo que te reclama en la esperanza De ser junto a tu hijo eternamente Reunido por tu Espíritu creyente Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar mientras guiabas a tu pueblo. Por las aguas, aleluya, alzó mi voz a Dios gritando, alzó mi voz a Dios para que me oigan. En mi Dios te busco su centro mío, en la que estén las manos sin descanso, y mi alma me gusta el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios vivo, y meditando me siento desfallecer. Sufleto a los párbaros de mis ojos, mi habitación no te ventana. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. Este noche no pienso en mis adentros, y gritando como me pregunto. Es que el Señor lo rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos. Se ha adorado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su voluntad, por la cual ya cierra sus entrañas. Y que me digo, que me venga la vida, se ha cambiado de su Padre Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, siempre me acuerdo a tus antiguos correntos. Bendito en todas tus obras, y considero tus hazañas. Que odio, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Te odio, Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo, rescataste a tu pueblo, a los hijos de Japón y de José. Te vio el mar, por Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retufaban sus barrones, tus aletas y saqueaban. Rodaban el fragor de tu pueblo, con relámpagos de tu rama de norte, a tierra de temblores de vestida. Tú te abriste el camino por las aguas, un barro por las aguas caudalosas, y no te abargas lo de tus huellas. Mientras te amas a tu pueblo como un rebaño, por la mano de Moisés y de Arón. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te vio el mar, por Dios, te vio el mar y tembló, las olas se amas a tu pueblo, con las aguas caudalosas. Aleluya. En el Señor, en el Señor, en el Señor, con la muerte y la vida. Aleluya. Mi corazón se reúne. Mi corazón se reúne, siga por el Señor, mi poder se salva por Dios. Mi boca se riega y mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay boca como nuestro Dios. No multiplicéis discursos altivos, no hay santo como el Señor. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los santos de los valientes, mientras los probantes se siguen llevando. Los santos se contratan por el pan, mientras los abiertos no tienen ya que trabajar. La mujer es que rica a los siete hijos, mientras la madre de muchos se marchitan. El Señor da la muerte y la vida, porque le aviso y levanta. La pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Elevada del polvo al desvánico, alza de la basura al pobre. El Señor da la muerte y el Señor da la muerte. El Señor da la muerte y el Señor da la muerte. El Señor da la muerte. El Señor da la muerte. El altísimo traerá desde el cielo, el Señor nos da hasta el confín de la tierra. Es la fuerza a su Rey, exalta el pueblo destruido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. Amén. para el justo y alegría para los rectos del corazón aleluya el Señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables y niebla y nube lo rodea justicia y derechos los pies en su trono delante de la alza fuego abrazando en torno a los enemigos sube las promos de tu gran enorme y mientras la tierra se desprevece los montes se derriten como será ante el cuello de toda la tierra los cielos recorran su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria los que adoran estatua se sonroja los que ponen su orgullo en los ídolos ante él se postran todos los dioses con justicia con justicia y seriedad se recocitan la ciudad de Jehová por tu sentencia Señor porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra encumbrado sobre todos todos los dioses el Señor el Señor amante a por la estrella protege la vida de sus bienes y los libran de los pangados aparecen la luz para el justo y la alegría para los huecos de corazón alegría los justos por el Señor celebrar su santo nombre con gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amanece la luz para el justo y la alegría para los retos de corazón alegría si verdaderamente hemos muerto con Cristo tenemos fe de que también viviremos con Él pues sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere la muerte no tiene ya poder sobre Él su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre mas su vida es un vivir para Dios así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús el Señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el Señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo el Señor ha resucitado del sepulcro aleluya 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 tanto ama Dios al mundo el entregó a su Hijo único para que en no Señor creare de confesas, sino que crea en la vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado en realidad a su pueblo. Sus cargos, una fuerza de salvación, en la casa de David y su siervo. Según lo había previsto desde antiguo, por votar en sus santos profetas. Es la salvación que nos diga de nuestros enemigos, y en la mano de todos los que nos odian. A realizar la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el cuarento que curó a nuestro Padre Abraham. Ahora nos seremos que libres de temor, ahora entramos de la mano de los enemigos. le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. en su presencia todos los que nos ayudan. En su presencia todos los que nos ayudan. a la misericordia 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 que nos ayudan. Para manifestar a Jesús resucitado Y digámosle suplicantes, Ilumínanos Señor con la Claridad de tu Cristo. ¡Ilumínanos Señor con la Claridad de tu Cristo! Señor, fuente de toda luz, Te aclamamos con acción de gracias en esta mañana porque nos has llamado para participar de tu luz amigable y nos has querido dar tu salvación. Haz Señor que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca para que con nuestro trabajo hagamos más humana la vida de los hombres Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia para que en toda nuestra jornada nos gocemos en tu alabanza Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy la esperanza de cada día Señor, al renovar en este año el recuerdo del misterio pascual que restituyó a la naturaleza humana en su primitiva dignidad y le trajo la esperanza de la resurrección Te pedimos que nos enseñes a recibir con su amor constante y fiel Este misterio que con fe celebramos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y reina en la unidad el Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Reino del cielo Amén 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 y alégrate, Virgen María. Aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concedernos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca para siempre. Amén. 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 No temas, contigo estoy Por ti, por ti, por ti En cuanto voy La alegría de Jesús, Señor Tu palabra es una carga que mi espalda duró Desplaza tu mensaje que mi letra aceptó Déjame quemar si quieres alumbrar No temas, contigo estoy Por ti, por ti En cuanto voy La alegría de Jesús, Señor Me empatas, me cante con toda mi voz No sé cómo cantar, no mensaje de amor Los hombres me preguntan cuál es mi visión Les pido tu mensaje que mi espalda duró Por ti, por ti Les pido tu mensaje que mi espalda duró La alegría de Jesús, Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Esté con todos ustedes Bienvenidos, hermanos, a esta basílica De nuestra Madre Santísima de Guadalupe Nos reunimos con fe El pueblo santo de Dios Que quiere celebrar y seguir festejando La resurrección de Cristo Cristo que está entre nosotros Y que hoy nos instruye por su palabra Y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre Pedimos en esta celebración Por las intenciones y necesidades De Alexander y Elías Vega Gocha También pedimos el eterno descanso De la hermana María Arreola Alonso Religiosa Carmelita De aquí del Cerrito Que ayer fue llamada la presencia de Dios Y hoy felicitamos con mucho cariño Al muy ilustre señor canónigo José Antonio Vallejo Que cumple 51 años de vida sacerdotal De ser ordenado Felicidades, Padre Y para celebrar dignamente Los sagrados misterios Reconocemos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de la vida eterna Señor de la vida dot Señor de la vida contigo Señor de la vida depart Oremos, Dios nuestro, que por defender tu honor, el santo obispo Stanislao cayó bajo la espada de sus perseguidores, Dios, concédenos que podamos permanecer con él firmes en la fe hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de mira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, Vayan al templo y pónganse a enseñar a todo el pueblo referente a nuestra vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos, pero al abrir, no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes, se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo, Los hombres que habían metido en la cárcel, están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor, aleluya. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor, aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo, y hoy me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor, aleluya. Proclamamos la grandeza del Señor, aleluya. Proclamamos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso, y me libró de todos mis temores. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor, aleluya. Aleluya. Confía en el Señor, y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libró de todas sus angustias. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor, aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor, aleluya. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amo Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tanto amo Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él, no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Adiós Nadie lo ha visto jamás El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, éste le ha dado a conocer Esta frase tan sencilla del prólogo del Evangelio de San Juan Expresa la realidad de Dios y su impenetrabilidad ante la mente humana Él se ha hecho compañero de camino para guiar a su pueblo Quiso rebelarse en la historia Ha mostrado su providencia y su voluntad de liberar a sus elegidos Pero con sus reservas Por eso cuando se manifiesta en el desierto Su presencia causa miedo El pueblo se mantiene a distancia De ahí que el gran anhelo del hombre del Antiguo Testamento Había sido contemplar su rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro Aclamaba un salmo Dios en el fondo es un gran misterio Intuimos su grandeza a través de su obra creada Y de sus intervenciones en los acontecimientos de la historia Pero Él se esconde Su mirada está muy lejos de nuestros ojos Obviamente desde esta perspectiva A Dios muchas veces hay que interpretarlo Desde los esquemas humanos Y en ciertos momentos proyectamos nuestros pensamientos y actitudes sobre Él Con el riesgo de atribuirle lo que nos interesa a nosotros Nuestros deseos, sentimientos y objetivos particulares Y no asumir su voluntad salvífica y universal Sin embargo el Señor Ha querido manifestarse de manera perfecta En la plenitud de los tiempos Con la presencia de su Hijo amado en el mundo Él nos manifiesta El rostro escondido y misterioso de Dios El Dios que nos revela Jesucristo Es muy diferente al que presentan los dirigentes religiosos judíos de su época Su experiencia personal es demasiado distinta A cualquier conocimiento humano de la divinidad Él mismo se nos presenta en sus pensamientos, palabras, acciones y signos Como el rostro misericordioso de un Dios Padre Que da vida en abundancia Que no escatima nada por su criatura más perfecta El hombre La encarnación de Cristo Es la máxima prueba del amor de Dios Él ha bajado del cielo Y es capaz de hablar cosas de arriba Es testigo cualificado del ser de Dios Y de su pensamiento trascendente Y a la vez cercano en el amor Es la revelación plena del Padre Y no hay otro medio de salvación Pues por medio de él podemos Establecer una relación de amistad con Dios Y entrar en comunión Con su misterio trinitario Al enviar a su Hijo El Padre se da a conocer como Dios Amor Quien ama desinteresadamente E invita a colaborar en una obra de redención de la humanidad Por eso es importante entender el sacrificio de Cristo El escándalo de la cruz Ya que ahí se revela La fuerza del amor sin límites Cristo levantado en alto Ha resurgido del abismo de la muerte Y él es la respuesta definitiva de Dios al hombre Sediento De la verdadera vida Y de la fuerza del amor Es la gran propuesta de salvación universal Dios no quiere la muerte del pecador Sino que se arrepienta y viva Escuchábamos durante la cuaresma Y el Papa Francisco decía Dios no nos clava a nuestros pecados No nos identifica con el mal que hemos cometido Sino que nos quiere liberar Y quiere que nosotros también lo queramos junto a él Quiere que nuestra libertad Se convierta de mal al bien Y esto es posible con su gracia Es lo mismo que decir Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por él El propósito divino es totalmente positivo No hay ningún rechazo ni rechazado Él llama a la salvación Y este llamado es universal La vocación del pueblo elegido Se ha desviado Al constituirse exclusivista Y discriminador de personas Ahora por la fe en Jesucristo Todos están llamados a la nueva vida Traída por su resurrección Ciertamente el hombre Tiene la responsabilidad De responder a este llamado de amor Y de fe Es necesaria una elección Para aceptar o rechazar la salvación Que trae Jesús Para cada uno de nosotros Dios no es un juez Sino dador de vida El juicio del hombre No está afuera No existe un juez externo Sino en el interior Del mismo ser humano Ahí donde se dan Sus decisiones Y opciones definitivas El Señor Es el verdadero liberador Quien ha realizado Un nuevo éxodo En Jesús resucitado Aquel Que ha pasado de la muerte a la vida Por lo tanto Todos nosotros Adheridos al Hijo Dejamos la esclavitud Y entramos en la filiación Ya no los llamamos siervos Sino amigos Adquirimos su misma dignidad filial De ahí que el signo De los tiempos mesiánicos Se cumple en los discípulos Llenos del Espíritu Santo Constantemente liberados Del poder De los jefes religiosos judíos Pues la palabra No puede estar esclavizada Dios libera Para que se proclame En todas partes Hasta los últimos rincones De la tierra Salir de la cárcel Es experimentar La liberación pascual Si Cristo Verdaderamente Ha resucitado Entonces Yo he salido De la cárcel De mi pecado Y he experimentado La libertad De los hijos Si continúo En la esclavitud Aún no tengo La experiencia De la resurrección Esta resurrección Que también Trae nuestra madre De Guadalupe A nuestros pueblos De América Sumergidos En constantes Esclavitudes Y oscuridades Que no nos permiten Resurgir Y sanar Heridas de muerte Ahí En ella Está la fuerza Del amor maternal Que cobija Y sana Dejemos Que nos cubra Con su manto El Señor Escucha El clamor De los pobres Y los libra De todas Sus angustias Renovados en nuestra esperanza Como los discípulos Que contemplaron al Señor Presentemos a Dios Nuestras peticiones Y pidamos Que la alegría pascual Se extienda Al universo entero A cada petición Decimos Rey inmortal Escúchanos Por nuestros hermanos Que han recobrado La vida cristiana Por la penitencia Cuaresmal Para que perseveres En su fidelidad Al Señor Oremos Por cuantos Se esfuerzan Para que nazca Un mundo nuevo Para que se sientan En el gozo De ser comprendidos Y ayudados Por los hombres Oremos Por los que ven Acercarse El fin de sus días Para que no se sientan Abandonados Y solos Sino que experimenten La alegría De la esperanza Futura Oremos Por los padres Y educadores De los niños De nuestra Arquidiócesis Que en estos días De Pascua Han de recibir O han recibido El bautismo La confirmación O la primera Comunión Para que aseguren La perseverancia Cristiana En ellos Oremos Y damos Por el muy ilustre Señor Canónigo José Antonio Vallejo Que este día Celebra el 51 Aniversario De su sacerdocio Oremos Por el eterno Descanso De nuestra Hermana María Arriola Alonso De la congregación De carmelitas Descalzas Del cerrito Del Tepeyac Oremos Rey Inmortal Escúchame Escucha Señor Las oraciones De tu iglesia Y haz que pueda Alegrarse De ver realizadas Sus peticiones Por Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Y reina Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos Amén 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 Benditos Dios 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 del universo, por este mar y este río que te presentamos. Dios del universo, por este mar y este río que te presentamos. Dios del universo, por este mar y este río que te presentamos. Dios del universo, por este mar y este río que te presentamos. Dios del universo, por este mar y este río que te presentamos. Dios del universo, por este río que te presentamos. Dios del universo, por este río que te presentamos. Dios del universo, por este río que te presentamos. Dios del universo, por este río que te presentamos. Dios del universo, por este río que te presentamos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a tus santos mártires, tú eres glorificado. Ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Que nos estren, cielo y la tierra, de tu gloria! ¡Osana, osana, osana, osana y el cielo! ¡Osana, osana, osana y el cielo! ¡Osana, osana, osana y el cielo! ¡Osana, osana y el cielo! ¡Osana, osana y el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, la madre María Arreola Alonso Carmelita Descalza, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Estanislao, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, consenos la paz, la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Más. Bieweltas. Amén. Y piedad de los otros, Cordero de Dios que se quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Mesa del Señor. Amén. 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 Oremos. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales Te pedimos Señor que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo Que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria Por Jesucristo nuestro Señor Con esta bendición final bendigo a todos ustedes, bendigo a los niños, a los recién nacidos Que los traen aquí ante nuestra Madre de Guadalupe También los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad Rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos El Señor esté con ustedes Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!